El príncipe, David. Guay, la, 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 el boy. Guay, la, 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 el boy. Gracias a Dios ya estamos viendo. Que quieren problemas dime quién. Tú robes gente y yo tengo gente también. No te equivoques, todos los pines son de cien. Así que bájale el peliculeo. En donde yo crecí todos los días y un tiroteo. Solo mamá a bichos de pa'l paqueo. Y en verle eso se ve feo. Yo no pido verde pa' bajarte. Que la mano le intacta y que lo tramo no intacta. To' los palos y los carroset. Sigo corta la con ella y aquí quemó la edición. Apoyo que el chico en fila. Si algo to' le damos, se le damos. Ya no, borramos más. Fija, ruta. DJ Charly. La hacen tu mano, la hacen tu mano. Let's go. Barreo. Barreo. El majo. Barreo. En paz descansen. ¿Quién está sonando? 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 Y yo, JP, J. ¿Qué? ¿Quién está sonando? Pregúntale al DJ. Dando palos como la de mil en los Blue, J. La polla anda conmigo como Beyonce anda con J. 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 Y yo tengo gente también, no te equivoques, todos los peles son vecinos. Todo bien, está todo fine. Entra pa'l B.A.P., te vamos a sacar en rewind. No roque la talenta, ya te está dando decline. Te pillan los huevos y terminan como sistema. You switch. La pintura encima, pero sin baquetas. Esa lleva conmigo donde quiera que me metas. Te pillamos la concha, jugando ruleta. Y chípetes puletas, vacías, completas. Controla a tu gata pa' que no me cuques. Cajón, no te respales. Puede ser que te nuque. Ella pide el parreo de que la es peluque. Y llamaron a Coco pa' que la pista me achoque. ¿Quién está sonando? 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 A RONDO WORLD. El Río Fino, el Mixtape, DJ Charly. Y luego, joven. ¿Cómo estás teniendo lo que te estamos queriendo de eso? Barreo. 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 Gracias por ver el video